La última jornada en el Grupo 2 tiene multitud de variantes para otorgar los distintos objetivos. Vamos a analizarlos. El Amorevieta es campeón si gana o empata. Incluso la derrota al tener el Colaberat ganado con el Eldense podría servirle si este no puntúa. El Bilbao Athletic será, pase lo que pase, colista. Para que el Eldense ascienda directo debe ganar y esperar el resultado de Urriche. Y los pimentoneros se juegan también el playoff. Solo les vale una victoria y los siguientes resultados. Que el Barça B pierda o en caso de que gane, que la Real B caiga en Castalia. Buena parte del playoff parte del choque entre Real B y Castellón. El que gane, además, es tercero. El empate les vale a ambos para ser de playoff. Si la Real pierde, puede perder esa plaza de playoff. También depende de sí mismo el Barça B. Si gana o empata estaría en las eliminatorias por el ascenso. En un hipotético triple empate también estarían clasificados. La Unión Deportiva Logroñés está descendida. También está por decidir una plaza de Copa del Rey y dos de descenso con el resto de equipos implicados ahí. La plaza de Copa está en poder de la Sociedad Deportiva Logroñés, que juega ante el Atlético Baleares. Si gana la plaza es suya, pero si pierde o empata, habría que esperar al resto de marcadores. Y el Atlético Baleares se salva si gana y pierden dos de los equipos que tiene por delante. La Copa del Rey aspira al Nasti, que tiene un punto de desventaja con la Sociedad Deportiva Logroñés. La victoria y el empate le pueden valer si la SD pierde. El Alcoyano está salvado matemáticamente. Ganar y esperar es lo que necesita el Sabadell. Con 49 puntos necesita ganar y que sus rivales no lo hagan. Además tiene ganado el Golaberach a la SD Logroñés. Por lo que si el Nasti no gana y la SD Logroñés empata, ganaría la plaza. Y también en un posible empate con el Intercity. Osasuna Promesas no tiene nada en juego. El último aspirante a la plaza de Copa es el Intercity. Necesita ganar y que no lo hagan ni Sabadell ni Nasti y la Sociedad Deportiva Logroñés pierda. El Calahorra se despide en casa de la categoría. Y llegamos al descenso, con dos partidos especialmente clave. Mancia y Cornella ponen en juego la salvación en los pajaritos. El que gane se salva matemáticamente y el empate también le vale al Cornella. Una derrota les podría salvar, pero deben darse resultados que le favorezcan. Y situación similar en el Estadio Ungal. Real Unión y la Nucía dependen de sí mismos. El que gane se salva. Si el Real Unión pierde, desciende. Si lo hace la Nucía, debe esperar a otros resultados. Al igual que con el empate, dado que los escenarios de triples y cuádruples empates son muchos. La fase regular de Primera Federación se despide a lo grande en el Grupo 2.